Igual para abrir la chida Necesitas el 2 y el 3 Exactamente Que es la horta gratuichera Entonces Yo digo que siga subiendo, güey Allá por la armería, güey ¿Dónde? ¿Acá? Sí, que te metas a la oficina de los stars, güey Pero la armería Fíjate, fíjate La armería Llave azul ¿Eh? Checa qué llave necesita No, para que se abra la armería Para que se abra la armería Ocupo la memoria de la PC, güey Y no está ahí Pero allá es llave azul, güey, ¿no? Sí, mira, no, no, no Y luego acá, ¿dónde viene? En la sala de arte Viene en la sala de emergencia Que era esta Porque aquí está el helicóptero Ah, bueno, sí, es por ahí Sí, ajá Entonces, la sala de emergencia Necesitas también la manivela Bajo a esta parte Sí, necesitas la manivela Sí Creo que aquí Creo que aquí sí llego, güey A ver, llégale Creo que sí llego, a ver Y te metes a la oficina, ¿no? Ahorita Ah, ya vi Estás en medio, güey No, ahorita está en el inicio, güey Sí Me meto por aquí, ¿no? Hasta acá, soy bien pendejada Sí, pues son el poli Que no ha matado, güey Eh, cada vez está más oscuro, güey Ahí entraste, ¿verdad? Sí ¿Seguro? Sí, ahí vengo Esos datos nos maté Ay, güey Pero que acá se tumbó el intro También tú estás meñendo Saludos, saludos Sí, ya se vien culiadísimo, güey Nada, porque hay una luz abajo Otro, otro Tiro de gracia Ahí está, ahí está Ya, güey Te gastaste tres balas De lo pendejo Sorry, sorry Aguas con ese policía, güey Aquí hay pólvora Calidad amarilla Y pólvora Ah, mira Puedo hacer balas de escopeta ¿Jalan? Ya tienes, güey No, pero pues que tenga más, güey Porque balas Ya tiene pocas, güey Las flores las puedes agarrar, güey También La planta No, solo le dieron dos espacios No, pero las pomes Claro, las pomes Claro, acuérdate Me voy a agarrar espacio realmente, güey Mira Ahí está Ah, vale Sigue, sigue, sigue Carga la escopeta, güey Nomás tiene cuatro tiros Sí, es de cuatro nomás Checa el poli, güey Checa el poli ¿Cuál? Ese, güey ¿Era eso qué es? La granada Combínala Uh Excelente ¿Era lo puedes checar? Ah ¿Tiene la llave? No sé Explícale Tiene la llave, tiene la llave Tiene la llave Ah, son balas Ah, güey Mátalo, güey Agarra el sombrero, güey Porque no te muestro Esta cosa sigue viva, güey Métete, mátalala La sierra el bato Ahí Troleadillo El chile Es culero, güey La taza del café ¿Se puede agarrar, Mario? No No creo, güey Si necesitaban Tiene la llave ¿Tu puta madre? Escucho otro, güey Ya abrí aquí Ya abrí aquí No, ahí no había sido No, ahí no había sido Ni de pedo Ah, no, sí Él la que abrió con la Sí, sí, sí Aquí abrí con el Esta ponejada, güey Ah, ¿seguido? Eh, no ¿La pala es ahí? ¿No se puede? No, está cerrado ahí Sube Sube, sube, sube Sí, de hecho Yo no había vuelto ahí Agua, sí Hay un vato, eh Combínala De una Yo tengo una, güey Es que voy a Apaga la Pincha la arma Se puede No De la Deja Eh, ¿la ventana? Ah, no, es la flor, güey No, no, no Espera Espera Gracias Ahí viene Izquierda ¿Esa puerta de ahí? ¿Es donde venía? ¿Es donde venía? ¿Seguro? ¿Y esa de ahí? Sí, sí Mira Es que acá Es que ahí necesita la La manivela La manivela Sí, pero una nueva, güey Porque la La que usé en el En el Es una cosa Es una distinta Este tipo de perra Sí, vivo Sí, esa madre Tiene como una zeta, güey Sí La otra era Era un De giro De ella Ajá, era una De presión, güey ¿Y ahí no hay nada? Ahí era el de la mano, güey Ah, sí ¿No dejaste nadie? La mano no la puedes utilizar Como manivela, güey No creo Sería pendejo, güey Un brazo izquierdo Hecho de yeso Un brazo izquierdo De la estatua Pues es este brazo Ahora Hijo de tu puta madre No me quedan balas, güey Escopetón A ver, espera, güey Ve Órale Órale Puntas de vida Leen todas las balas En el hocico, güey ¡Está al revés, güey! ¡Ble, bella! Ahí, vete Pues aquí no hay nada, güey Mira, ya me extrañé acá No hay nada, güey Ni arriba ni abajo No es por la... No... Es que hay que abrir esa caja fuerte, güey Porque se me hace que Puede que tenga la manivela, güey O la llave o la técnica, güey Cualquiera de las tres, güey Déjame decir de casualidad Aquí encontré algo, a ver Este... No creo, güey Este no es ¿Verdad? Pato, ¿y si intentamos el revés Ese mismo documento? Ese que dice Combinación de las cifras De la caja De la oficina 2F De los Stars Que es la que estaba Cate, dice Pasa a la oficina 2F De los Stars A la oficina 2F De la oficina A la oficina E Oeste ¿Sí? Este ya está Y luego este ya está también Este de la caja portátil La portátil La foto Ocupo el libro Aero verde Ciculos de las taquillas Teclas de repuesto Y la regla ya Pato Ve y mata El pinche policía Que tiene sentado A lo mejor Tiene los documentos Ahí en los brazos Puede ser El chile puede ser Oh, oh Alguien abrió rejas ¿Eh? Ve y mata Ese policía Que no quiere matar No lo puedo matar No, ese no No, el otro Que está en la oficina Que está sentado Capaz ese güey Tiene los documentos Allá abajo Sí, a lo mejor Ese sí tiene razón Te mando saludos Con la escopeta Con la escopeta Sí, reviéntaselo No seas mamón No seas mamón No seas mamón Porque es que Sigo entonces Logra, güey, no Dale Dale Víngase a tu madre Te lo juro que esos Solo dan miedo Pero gracias chicos Sustos que dan gusto Gustos Sí Te juro que si esa perra Está despierta todavía Al chile le hace Un escopetazo en la cabeza Güey, al chile Está muerta ya 2F No, ya estás en el 2F ¿No era más arriba? No Según yo es en el 2F Ah, sí, sí, sí En el 2F Eso abajo Sorry, sí, cierto No, ahí no, güey Sí, 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 mira Ah, sí Y luego sí, sí, sí ¿Y por qué no le seguís? Esta, es que esta no No, ya no lo puedes quitar No, no, no No lo te decía, güey Pero no es donde está el helicóptero, güey No, no, no De hecho aquí Sigue, sigue, sigue Es por la oficina de los stars Espérame, espérame Tengo Ah, mira, tengo una hierba Déjame la combino con la de la oficina de los stars ¿Verdad? Star-trex A la derecha, atrás No, está atrás Ahí es la hierba Ah, sí, sí, cierto Qué pendejo Eso Domo Arigato Ay, qué pendejo La verga, Mario No mames Perdón, güey Pues Ponla arriba, güey Ay, tengo tus problemas de No, güey Porque tienes que tenerlo Esencial hasta arriba, güey ¿Ve nadie? Sí, güey Checa, güey Los dardos Pueden tener la combinación Es que no, es que no me deja Sí, pero no me deja picarle nada, güey No, nomás mirenlo Checa los dardos, güey Qué posición están, güey No tiene número ni nada ¿Quién sabe? Con solo dardos La guitarra de Lolo Mira Sí, porno Puro disco Puro MP3 Ahí, ese no se abre, ¿verdad? A ver, aquí Trofeos El script A ver, checa ahí el botón, güey A ver qué te dice Atrás Ah Derecha No, 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 no ¿Ese? Ese No me deja, güey Mira que ahí hay otra pistola Hay una pistola Y vas a tener doble Cuarta Ahí hay documentos, ¿eh? Sí, pero ¿Qué es el CPU, güey? Ah, es el CPU No, es el CPU Pues para que metas la UCB Mira Ahí está ¿Ves que no tengo la UCB? Ok Entonces ve a la oficina que esté al lado No, ya fue, fuiste, güey No hay nada, o sí No, no Acá no fue Bueno Sigue hasta el final Ajá Mira, ahí hay una flor Atrás No, no hay nada Pucha madre, güey Porque ya no le seguiste ahí, güey No, porque es que ahí se culpó porque salió donde la ventana, ¿no? Sí, pinche culo de mierda Sí, fue por culo de mierda A la izquierda, checa a la izquierda El chile fue por culo de mierda El llave El llave rojo La madre, qué pedo, güey Uuuu Yo ya vi eso, güey Ah, va a ser el segundo piso Era el pedazo, güey Pero de la derecha no había algo No No, sácate el libro para ver la combinación del Pegaso Sí, sí, sí Era la serpiente el último, güey Por si mal no me equivoco Era Pescados, alacran y jarrón Y jarrón Mira, ahí está la llave ¿Qué es esto? Ah, polvo No tengo Pescados, alacran Pescados, alacran ¿Ese? Supongo A la derecha Checa la derecha Checa la derecha Atrás Izquierda Ahí Checa Apagas plantas superiores Ah, mira, con nueve Ok Síguela avanzando, güey, entonces Ahí viene la puerta A la biblioteca Aquí está la biblioteca Ah, ahí está el libro Ah, ahí está el libro En Chile que sí Sí, ahí está el libro Aquí está el libro Acuchilla a todos, güey, ya Mátalos, güey ¿Qué pedo con ese momodo? Ay, maravilla ¿Es una polita o es una araña? Nada, es ese momodo, güey Creo que no le hizo nada, güey Pues no, pues no Mira, agarra al gato Izquierda Mata a alguien, güey Se te van a venir todos Mira, páralos a todos, güey Utiliza el escopete Y culminante para todos ¿Un gato? No Para que abran la puerta, güey Ay, puta madre ¡Puta madre! Recarga Ay, güey Eh, sube por esas escaleras, güey No, no por las que están a la derecha, güey Las tubulares, güey No, no, no Sube por las tubulares, güey Ah, ocupó un palo Para levantar esa chingadera, güey Tira, se pueden abrir las gametas, güey ¿Sí viste? Sí, güey Este pendejo no sube, ¿verdad? No sube Trae palos, güey No jaló Checa, güey, a ver si no hay libros No Ya, no, es que digo Era una pendejada, amigos Duran un verbo, güey Le dedico en la escopeta Siguen vivos O sea, no mames O sea, en hardcore ¿Cómo van a estar, güey? No sé Pues muy hardcore O sea, sí, sí ¿Qué? Ayúdame 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 A ver, a ver Pendejo Verga, a ver Es que Ok Ok ¿Qué salen estas madres? Eh, es chamuel, güey Tocita, güey Mito chamuel A ver Almaceno este ¿Me metería aquí? ¿O si no? Bien Mata a todos los zombies, güey Checa las gavetas Güey, se pueden suplir las escaleras normales, güey Es que se vengan en filita, güey Que se vengan en filita, güey Que se vengan en filita Ahí Uy, le volaste los zombies A la verga Dale a Miguel el aire Pendejo No, se murió Abre las gavetas Ahora sí ¿Qué es eso? ¿Otra? A la verga Ah, ok Esto va a pasar al otro lado Ok, arriba está tapado Muelos todos más a la derecha Ah, chingada madre Sí, para poder mover Eche lío el miado Que no puede quitar un gato así nomás Muevela para la izquierda ¿Otra? Ah, de ahuevo necesitas mover Dale para la derecha Esa sí tiene que mover la derecha La que está en la izquierda Ey, qué huevo Bueno Hay que seguir avanzando Ahora la puerta que no entraste, güey Esta Él tiene llave No, la de arriba Eso no se lee A la izquierda Espérame Ahí esos documentos Qué pedo Ah, no La que tenía yo Es la de qué? Treble, ¿no? Treble Eso no se lee No se lee No se lee Ah, mira ¿Esa sí la puedes abrir con la llave? No, no La que tenía Es la que tenía Era otra, güey Seguro ¿Sí, no? No, según Ya tiene la misma Sí, la azul ¿Esa solo? Ni tan mal El libro Ya, güey Echa la vuelta Y también puedo poner el medallón, güey De una vez ¿Me regreso? Sí Ya, regresa ¿Esto por aquí no? Sí No, no, no te por aquí A ver, bueno Igual Sí, tal a ver Si es por ahí ¡Métete! Derecha Sí, cabrón Es mi brazo ¿Qué estás checando, güey? Finche ansiedad de mierda Toda la derecha Toda la derecha No te detengas Ya están dos vatos Sí, güey Cámbiate la pera, güey Ponte una limpia Va, te la pones de pañar, güey Porque estás súper raro ¿Esta ya no es para acá? ¡No! Perdón Derecha Todo de frente Derecha Izquierda Izquierda Abajo Sí, ve Memoria de elefante Deja, cabrón Izquierda De frente No, atrás Déjame grabo, déjame grabo Eh, ¿por ahí no tienes las llaves? Ahí está Ah, bueno Ahí está Ok Espérame, déjame Ve y pon el libro ahorita, güey Agarra la llave Y ve y pon el pico Guardo esta, ¿no? Todo Sí, güey Ok, nueve